Y un pueblo feliz Hasta el sur del paraíso Llegaron hombres extraños a sembrar desolación Llegaron hombres extraños a sembrar desolación Una vez... Vinieron a conquistarnos hace 500 años Chicos, te apellidas González, te apellidas Gómez Te apellidas, si miras tus apellidos, la mitad son españoles O sea, la mitad de tu familia es española No puedes decir que te conquistaron cuando eres hijo de un conquistador ¿Entiendes? O sea, es una batalla que yo veo ya demasiado lejana O sea, es completamente ajena a nosotros Mira, vamos a olvidarnos de lo que pasó hace 500 años Y vamos a unirnos en nuestros problemas reales Que son los putos a medicar Ey, ¿qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y el día de hoy os traigo a dos muy buenos invitados y muy amigos míos Que van a proceder a presentarse ¿Qué pasa? Bueno, para los que alguno ya me conocerá por ahí Ya he hecho algún vídeo en el canal de Ram Yo soy Alex, un amigo suyo, de artes también Y bueno, yo soy un historiador a secas Soy otro buen amigo de Ram, también he hecho algún vídeo Y aquí vamos a reaccionar Soy Euke Ya estamos aquí ready Si queréis destacar algo lo paramos Uf, vale Dime A ver Uno Eso no es un genocidio O sea, a lo que os referís Y no voy a decir que no asesoran los españoles Porque especialmente son los españoles a lo que os referís Es una pena pues que se haya perdido mucho de esto Pero bueno, al final pues Imperio Pues eso Sabemos como somos Y luego por otra parte El problema no fue tan el genocidio Que hubo matantas, no voy a decir que no Porque somos unos putos sobraos los humanos Y pues más enfermedad Que es una pena al final Pero Hace más de 500 años En la tierra del maíz Como en las páginas de un cuento Viví un pueblo feliz Como en las páginas de un cuento Viví un pueblo feliz Hasta el sur del paraíso Y del otro lado del mar Llegaron hombres extraños A sembrar desolación Llegaron hombres extraños A sembrar desolación Una vez y otra vez Castigaron su rebelde Una vez y otra vez Castigaron su rebelde Y herida de muerte sangra En por de su liberación Que herida de muerte sangra En por de su liberación Algo me dicen Que veo que tienes ganas, Euken A ver Me van a cancelar Lo todo más claro que el agua Pero bueno, lo tengo que decir Como historiador Ha habido muchas No, ya he dicho Alguna vez Que esto, pues bueno Al final los españoles Como todos los conquistadores De cualquier Tipo Al final siempre nos sobramos Y no voy a decir nada Respecto de eso Pero hay muchas cosas Que ahí se dicen Que si es más Por la leyenda negra española Al final La leyenda negra española Es un Cuando un país es súper fuerte A nivel mundial Siempre hay una leyenda negra Como ahora mismo Que los gringos Que no saben ubicarse en el mapa Que en parte será verdad Pero en otra parte no Y no hay que generalizarlo Y estas cosas En la leyenda negra Pues había una cosa Que decía Pues que los españoles Se sobraron Los españoles Prohibieron la esclavitud Fueron de los pocos europeos Que prohibieron la esclavitud Además en el siglo 1547 Te voy a decir exactamente La fecha Que sí que Había trabajo esforzado Bueno Es esa época No esto Y al final Pues lo que importa Es que hayamos cambiado Pero Es eso Mala información Por parte de ambos Nosotros Porque tampoco Pues nos callamos La puta boca Normalmente Porque así de poco Somos en España También Y ahí pues Porque creen A los gringos A los yanquis Y así Bueno A los anglosajones Y así Básicamente Yes Falta de información O sea No te voy a decir Que no se sobraron Se sobraron Un poco 10, 20, 50 pueblos Pero Hay que Hay que matizar las cosas Yo quisiera decir Bueno también Que hay un poco De leyenda O Que no No estamos hablando De precisión histórica Se está hablando Un poco Desde el corazón ¿Sabes? Desde el mito Desde un pueblo Pero Realmente Comparar a los nativos Américanos O sea No se puede hablar De nativos americanos Hoy día Porque realmente En Latinoamérica Hay mestizaje Hay mucho mestizaje Como lo hay aquí Como lo hubo aquí En la época romana O sea Al final Nosotros Somos del país vasco Somos de un pueblo Del norte de España Y esto estaba poblado Por pueblos celtas Por pueblos celtas Como en Como en América Estaba poblado Por rincas Por aztecas Y por mayas Y al final Llegó aquí el pueblo romano Hace dos mil años Y se podría decir Que a nosotros Los celtas Nos invadieron Los romanos Mentira Yo soy tan romano Como el que más De hecho es que Soy descendiente Del pueblo celta Y del pueblo romano Ha habido ahí Un cruce de especies Más los moros Que subieron por el sur Llegaron hasta Euskadi Y luego bajaron Ahí también hubo cruce Hubo mestizaje Entre muchas culturas O sea Realmente No se puede hablar De que vinieran a conquistar O sea Los descendientes Hoy día De América Son hijos de españoles E hijos de incas Aztecas Mayas Y todos los pueblos Que hubo por ahí En la época Luego gringos Franceses Ingleses Que aquí Todos nos hemos sobrado Que hay para todos Vamos Que hay para todos O sea Aquí los gringos También Que podrán decir Muchos Que además Oigan a los gringos Porque no me extraño Los gringos Se han sobrado Pero nosotros Nos hemos sobrado Los ingleses Han sobrado Pues Que se lo va a hacer Pero eso Al final hay mestizaje Hay toque de culturas Y es normal Pero eso es Mucho hablar corazón Lamentablemente aquí Si hablamos de historia Pues tampoco es Súper preciso Salgar el corazón Sentimiento Hasta el sur Del paraíso Y del otro lado Del mar Llegaron hombres extraños A sembrar desolación Llegaron hombres extraños A sembrar desolación Y trajeron muerte En sus barcos Y una cruz Como religión El terror El terror y el genocidio Era ley de su inquisición El terror y el genocidio Era ley de su inquisición Pero hoy Como ayer Se le van a hacer conmigo Pero hoy Como ayer Se le van a hacer conmigo La historia de los abuelos No parece tener fin Y la historia de los abuelos No parece tener fin Y la historia de los abuelos Y la historia de los abuelos No parece tener fin como punto final algo que mencionar obviamente las matanzas no están bien para nada y españa llegó al nuevo mundo y lo conquistó es más lo tuvo tan fácil que lo tuvo súper fácil porque llegó un mundo donde las armas de fuego no existían no no había tanta tecnología y arrasaron con todo eso no se puede justificar ahora yo lo que vengo a seguir diciendo y con lo que sigo insistiendo es que no se puede hablar de hoy en día no se puede hablar de conquistadores ni de conquistados porque ni yo soy descendiente de los conquistadores al 100% ni los nativos americanos son descendientes de los conquistados al cien por cien entonces no tengo que defender a los españoles de aquella época porque realmente no me siento representado por ellos ni tampoco por los conquistados al final todos aquí somos una mezcla de todo ha habido un montón de nativos americanos que han venido a españa ha habido un montón de españoles que han tenido familia ahí en américa yo lo que digo es tal cual si nos vemos desde un punto de vista para empezar del siglo 21 siglo 20 hostia no es que es una barbaridad pero también hay que decirlo que en qué siglo estamos en todo es duro si no no puedo justificar una matanza es obvio pero también hay que decir de la mentalidad de ese siglo tanto como nosotros conquistando que sí que es una sobrada y ya está y lo que ha dicho a álex al final así que no nos podemos decir así y lo que debemos hacer es decir mira tenemos una cultura una historia en común vamos a seguir relacionándonos pero esta vez de una forma positiva y vamos a sacar el mejor provecho que en este caso es la is la hispanidad pero eso pero al final hay muchas culturas dentro del átama aquí también aquí tenemos el euskera el catalán gallego que no o sea que aquí no todos hablamos español si quieres tabla os puede hablar ahora mismo en euskera pero es igual en ese sentido y aquí al igual de que estamos muy orgullosos de nuestra cultura entiendo que si eres bueno en este caso siendo vasco ahí entiendo pues que si eres hay muchas conexiones con los indígenas pues este es orgulloso también de eso ya no se puede denominar eso porque al final es un odio que ya no tiene sentido entiendo en el siglo 16 pero ahora no vivimos en un siglo que en vez de razonar en vez de utilizar la razón utiliza los sentimientos como arma arrojadiza es decir hoy tiene hoy día tienes muchas ideologías como lo pueden ser el feminismo como puede ser el orgullo el gtb no no o sea que son causas totalmente justificables pero que muchas veces utilizan el sentimiento como arma arrojadiza en vez de la razón en vez de razonar en vez de usar la lógica porque yo me siento porque yo me dejo de sentir están muy bien los sentimientos pero siendo siendo razonables hay que buscar muchas veces argumentar buscar sentido es decir vinieron a conquistarnos hace 500 años chico te apellidas gonzález te apellidas gómez te apellidas si miras tus apellidos la mitad son españoles o sea la mitad de tu familia es española no puedes decir que te conquistaron cuando eres hijo de un conquistador entiendes o sea es una batalla que yo veo ya demasiado lejano o sea es completamente ajena a nosotros mira ahí esto además fue un escritor pensante además latinoamericano no me acuerdo como se llama lamentablemente es que lo vi hace unos cuantos años pero se me quedó lo que dijo y decía no podemos o sea era mexicano justo le da mexicano y era yo no puedo o sea el gobierno de méxico promueve ese odio y da igual que con un gobierno no sea la actual oposición o el que está en el poder o lo que sea promueven ese odio en vez de decir la de coño ha pasado mucho tiempo lo que tenemos que hacer y ya que tenemos al final una cultura interrelacional de decir la de coño tenemos un pariente en europa tenemos un pariente en argentina un en chile todos somos parientes vamos a decir vamos a ser panas mira vamos a olvidarnos de los de lo que pasa hace 500 años y vamos a unirnos en nuestros problemas reales que son los putos americanos y bueno gente ya sabéis que suscribiros darle like y bueno que por supuesto se suscriban y que esperemos que hayan hecho un buen rato no que de eso iba el vídeo eso es lo más importante es que suscríbete y que os echéis un buen rato